Bueno, estamos aquí en la inauguración de la exposición de David Guirao. Le vamos a contar quién es. ¿Quién es David Guirao? Soy ilustrador de Zaragoza. Ilustrador de Zaragoza y además con bastante obra publicada, ¿no? Sí, sí. Ya hay unos cuantos libros. Hablamos de cuántos, cinco, seis... No, no, más, más. Sí, y habrá por lo menos 20 o 25 libros. ¿Y de esos títulos, cuáles podías destacar tú? Me dices mucho, ¿eh? Pero, por ejemplo, te diría, el primer libro importante para mí, como que me identifico mucho y tal, es el que hice con Prensas y Misterias, que es En un lugar de la Mancha, que es la adaptación del Quijote. Muy bueno, fantástico. Otro libro así que le tengo un cariño especial, el San Jorge y el dragón, con Daniel Nesquens. Rabadancito, que lo ha escrito Sandra Araguás y que es un libro sobre el Pirineo, de un historia de pastores. Y que es un cuento muy entrañable y que además para Sandra le significa mucho y creo que tenemos ahí una conexión bastante buena. Y de los últimos, creo que El abrazo del árbol, el que está escrito por Ana Alcolea, que acaba de recibir el premio Cervantes Chico. Bueno, te hemos traído aquí a Barba esta exposición por esa conexión con la Edad Media que buscábamos y esa mirada para niños y para adultos de lo que sería esa Edad Media, que va de la mitología a la realidad. Aquí hay bastantes cosas y antes hemos hecho un recorrido muy rápido, pero vamos a volver a hacerlo contigo así rápidamente. A ver, vamos a ir con esta primera ilustración. Esta primera ilustración pertenece a una recopilación de palabras aragonesas que editó Apila hace ya cuatro años, creo, o cinco años, que se llama 27 palabricas. Y el mío me costó la D, o sea, me tocó la D, que es D de dar mal, D de molestar, que yo no sabía que era una frase hecha típica aragonesa. Entonces, yo dando la vuelta a D de dar mal, no se me ocurría otra cosa que pensar D de dragón, que además el dragón tiene mucha relación con Aragón, y si dragón, quitas la palabra D y aparece Aragón, ¿no? O sea, que iba a buscar un poco eso, ¿no? Y hice una representación de lo que eran diferentes personajes, como si fueran San Jorge pequeñitos, y ahí aguantando el dragón pacientemente. Muy bueno. Bueno, tenemos luego una segunda parte que es bastante posterior, entiendo yo, toda esta parte de aquí. Sí, bueno, de aquí a aquí han pasado casi cinco años. Cinco años. Y aquí, ¿se representa un juego de cartas? ¿Es este el de...? Son las ilustraciones de un juego de cartas que se llama Fábula Regno, un tono así entre fantástico y medieval, y aquí tuvimos que dibujar un montón de personajes y diseñarlos. No sé si fueron 60 y tantas cartas diferentes, muchos, muchos. Hay que reconocer que se recogen todos los estereotipos medievales, ¿no? La princesa, el rey, el mago... Bueno, tuve que luchar entre comillas, ¿eh? Porque ellos querían que el mago se pareciera a Gandalf, prácticamente, que tuviese hasta el gorro típico de Gandalf. Y dije, no, bueno, bueno, que si no se va a notar demasiado, ¿no? Sí que se acercará algún elemento que recuerde al mago típico de la literatura de Tolkien, pero que tenga cierta personalidad, ¿no? Bueno, estos son el mago y la hechicera, y aquí tenemos a dos de los reyes, porque había que diseñar cuatro reinos. Este es el rey rojo, aunque no se ve aquí, que es rojo, y este es el rey amarillo. Y bueno, aquí, por ejemplo, este rey recuerda un poquito a Alfonso I el Batallador, con ese tipo, porque es un rey guerrero. Este es un rey más maquiavélico, más... Se le ve, se le ve, más el gesto... Sí, más ahí que está... Bueno, aquí tenemos también más ilustraciones de esa serie. Otro rey, este es el rey azul, que, bueno, aquí sí que tiene... Este es un poco más estilizado y tal, que es un poco lo que busco yo. Y de hecho, este es un personaje que a mí sí que me gusta mucho, por lo retorcido de la forma que es el bufón del... Fantástico. Aquí ya, pues eso, personajes más negros, más oscuros. Y este es el rey negro, por lo cual se ve a cuatro reyes, el rey oscuro, el rey negro, el malo de las cartas, de los cuentos, y este es el brujo, el brujo también, que es la parte negativa. Y aquí sí que aparecen también, de las últimas cartas, este es el ladrón y el rey verde. Y el rey verde me gustó tanto que cuando luego se me ofreció la posibilidad de ilustrar el primer cuento que hice con Sandra, que es La campana de Huesca, sí que quise que de alguna manera este rey tuviese la personalidad suficiente para ser luego el Ramiro II el monje. Porque estuve mirando mucho y estuve buscando mucha información sobre el Ramiro II el monje y está muy idealizado en algunos cuadros y en otros es que no se parecen nada a lo que realmente debió ser. Entonces dije, bueno, pues ya que tengo libertad para imaginar, vamos a centrarlo. Entonces sí que cambié algunas cosas, algunos elementos, pero ya este es Ramiro. O sea, de alguna manera yo intento siempre tener un universo gráfico unido, que cada ilustración o cada cuento o cada libro me vaya conectando con el siguiente, una cierta coherencia. Igual me repito mucho o igual me copio a mí mismo, pero es lo que buscaba en este caso. Hay que reconocer que esa... y viendo el original todavía es más fácil ver esa voluntad de tirar del personaje, de hacerlo crecer. Eso, de hacerlo crecer. Estas son las ilustraciones de La campana de Huesca me obsesioné con, y se ven, que las ilustraciones siempre fueran en diagonal. De alguna manera, todas llevan diagonal. Y luego lo iremos viendo un poco más adelante, o bien diagonal o bien triangular. Todas las ilustraciones van así. Sí, está visto el boceto y la verdad es que ahí se ve con claridad meridiana. Bueno, aquí ya cambiamos el punto y nos vamos a las ideas de Becker. Que no es un relato puramente medieval, pero sí recoge todos los elementos, que es lo que buscamos, esa fantasía medieval. Efectivamente, sí. Esto es uno de los relatos. El Cristo de la Piedra o algo así. No, no, no. Es una historia truculenta de amores y tal. Y esta ilustración pertenece a la leyenda del monte de las ánimas, que yo creo que es una de las más célebres. Y esto la propuse como cubierta. Lo que pasa es que los editores aquí se echaron un poco para atrás por el tema de la calavera. Que yo, en el fondo, la imagen que tenemos de romanticismo de Becker no es solamente amor, sino amor, drama, incluso muerte, mucha muerte. La palabra romántico se ha desvirtuado, ¿no? Se ha desvirtuado demasiado. Entonces, yo por eso he dicho eso. Al final tuvimos que buscar una imagen mucho más romántica al uso. A mí me gusta más esta. Bueno, esto es algo con Roberto Malo, ¿no? Sí, esto es El principio de cruciendo de los mares. Es un libro muy loco, tiene un punto, yo qué sé, como recuerdo, Los caballeros de la tabla cuadrada, de Monty Byton. Un poco es lo que buscábamos, ¿no? Yo aquí me sentí muchísimo más libre a la hora de imaginar y de soñar. Y, bueno, hay elementos que sí que tienen una claridad. El personaje del rey lleva una carga encima, un peso tremendo encima y siempre está sobre negro. En cambio, el personaje del príncipe, que es el tercer de los príncipes, es como más bueno y más limpio. Incluso, él tiene como una especie de pelo, parece como una especie de libro abierto. Sí, 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 correcto. La verdad es que es un detalle precioso, ya lo he fijado antes. Y luego, pues una, entre comillas, una leyenda típicamente aragonesa, o un cuento típico, pero con una visión diferente, en este caso de Neskens. ¿San Jorge y el dragón? En San Jorge y el dragón hay aquí un trabajo de mucha investigación a la hora de planificar la historia. Por un lado, queríamos que San Jorge solo apareciera a mitad del libro. Y eso era una idea de Daniel. Dice, no, no, San Jorge y el dragón solo van a aparecer a mitad del libro. Y yo le dije, bueno, pues durante todo el libro lo que yo quiero es que el dragón salga lo menos posible. Y solo se intuye el dragón, pues por medio de garras, por medio de dientes o por los ojos. Para que el lector, el niño, sea capaz de imaginárselo una bestia mucho más fiera y mucho más salvaje. Y eso era un poco la idea. Buscamos alejarnos un poco de la corriente típica de castillos y princesas y lo llevamos al desierto. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, se intuyen los dientes del dragón, pero se ven. O la bola del dragón. Sí, efectivamente, es una de las más estupendas. Bueno, aquí volvemos a la campana de Huesca, ¿no? Ese rey que quieres rescatar, ¿no? Sí, esta ilustración es una parte de otra ilustración que es más grande. Y aquí venía un juego porque la ilustración... Se ve una mano, que es la mano del obispo, que es el malo de la historia, y lleva una cruz. Pero jugamos con la forma que la cruz parece como que lleva una serie de hilos porque quería que el obispo quede como si fuera una marioneta. Por eso esas líneas aquí, ¿no? Que aquí en el dibujo se ven a mitad, pero en el... Se intuye, se intuye. Bueno, aquí luego tenemos algo más en color, un peli más antiguo, me decías antes. Sí, esto es de muchos años. Este es mi primer libro ilustrado a color. Este ya tiene muchísimos años. Tiene, pues no sé de cuándo es, pero... Habla de romances aragoneses, está editado por prensas, y se nota una diferencia de dibujo bastante grande. Bueno, ya queda poco. Este es de mis preferidos en color, lo comentábamos antes. El trabajo de Acorela es absolutamente impresionante. Sí, aquí tienen trabajo de pincelada más suelta, aunque sí que hay dibujo o contenido, pero lo que es la pincelada está bastante suelta. Pertenece también a la misma colección que este. Se llama Cuentos de la disciplina Clericalis. Y bueno, luego ya se ha acabado la exposición, también voy a hacerlo muy largo. He pasado bien. Y para acabar, tenemos aquí tres que pertenecen también a la campana de Huesky, que para mí tienen mucho sentido porque creo que se pueden interpretar casi como viñetas. Sí, claro. Además, lo que te decía de las diagonales, ¿lo ves? Las diagonales están continuamente representadas, salvo en ese cuadro, porque ahí hay que traducir. Pero vamos, es el momento en el que se da cuenta que ha perdido el control y que tiene que cortar cabezas. Entonces, desciende el infierno, desciende hacia abajo. De hecho, esta ilustración es totalmente roja. Aquí el color sí que es muy importante, aunque no se ve aquí. Y desciende las escaleras hacia abajo, que es el momento anterior que el abad, al mensajero le ha pedido consejo y él lo que está haciendo es hacer tabula rasa de las coles. Todas las coles que sobran las va cortando. Esta escena es una escena mítica. Yo también la había leído con un rosal, quizá posterior y dándole un poquito más de magia, pero sí que es una de las escenas del imaginario colectivo más potentes que podemos tener en Aragona. Esta me parece muy, muy, muy buena. Y luego una representación que también es importante, ¿no? A ver, cuéntanos. Sandra quería que apareciera de alguna manera representado este cuadro, porque por todo lo que significa para la leyenda de la campana de Huesky y por la calidad y la categoría de cuadro que tiene, ¿no? Entonces, lo estuvimos viendo, lo estuvimos analizando. Tuve que analizar el cuadro muchísimo, jugar con el eje completo de composición, tener en cuenta que aquí está la mitad del libro, por lo cual había que desarrollar la figura de manera diferente a como lo desarrolló Casado Alisal, porque su imagen es completamente panorámica, pero claro, en este caso, ¿no? Yo tenía que adaptar mis personajes a los que, pero que quedaran cierta armonía con respecto al cuadro y que recordasen, ¿no? Y toda esta figura con toda la cantidad de personajes, que son en 13, 13 personajes, que son un montón. Y, bueno, pues algunos detalles que fuimos aportando, ¿no? Las coles que ahí aparecen cortadas, no solamente son cabezas, sino que también son coles, ¿no? Hay una cola ahí. Yo recomiendo a la gente que venga, pero solamente este dibujo ya merece la visita. O sea, es porque la composición de los personajes y las caras, el gesto de esa escalera es francamente bueno. Bueno, pues te vamos a despedir físicamente. Tu exposición se queda aquí durante un mes. Espero que mucha gente la disfrute. Como digo, siempre niños de todas las edades la pueden disfrutar. Y muchas gracias por estar en Marbastro con nosotros. Muchas gracias, Juanfer. Gracias.